¿Qué onda mi gente? Pues esto va a ser un video del cual se va a tratar, que vamos al rancho, vamos a hacer un ceviche de pavo en el rancho, ahí van a saber cual ceviche, ya lo han de conocer porque ya una vez ya lo hice y nos vamos a ir a montar un rato, como les digo me quiero enseñar a montar, porque ya no le voy a pedir un carro al pavo, ahora le voy a pedir un caballo, un caballito algo bien, ¿verdad Valdomero? Valdomero ya viene de vaquero, trae sus botines, su sombrero, aquí vengo alabado por el paúl y aquí traemos todas las cosas para dirigirnos al rancho, nos van a acompañar los plebes del rancho y otros amigos de nosotros, así que aquí me voy a bajar a ver qué nos dice el paúl, así que hay que bajar Mira Valdomero, ¿sabes por qué Valdomero viene callado? ¿Por qué? Porque en el carro viene regañando a todos, pero principal a quien crees tú que vengo regañando? A Mario, al viejo, viejo ¿qué le hiciste al niño que no habla? ¿Le paraste el mismo tip tuyo? Oye, ¿cómo le hizo al Mario? Valdomero, llegué a la hora del box, a las 10 y media, el viejón sentado en el sillón y en la casa, un cochinero, cuando él lo pudiera hacer, ¿si me entiendes? Esperando que se limpiera sola la casa pues, y al viejo le vale madre, a veces que al viejo le gusta tirar barranca Oye Mario, le digo, tú seguramente te tengo aquí en la casa por guapo, ahí te tengo sentado en el sillón verde para que la gente este y te vea ¿Qué a gusto vivir así va? No hay chapa, no hay chapa, no hay chapa en un cuartito que tengas por ahí en su guapo ¿Pero el paulo tiene la culpa? No va todo bien, es otro hijo mío, yo entiendo que tiene un retraso en la cabeza Ah, está demente, él dijo, está demente. Ah, sí, pues hasta yo digo que estoy pendejo, ¿entendes? Oye, el paulo le dijo, hey, te encargo todo por el ceviche, se le volvió olvidado la mayonesa, el clamato, Mario, tú tienes muchas cosas Mario le dijo, tú tienes muchas cosas en tu cabeza, muchos problemas, muchos pendientes, ¡no! Es lo que me preocupa a mí, mira el viejo, ¿qué mortificaciones tiene? Ven para acá, oye, ¿no le sale ni una cana? Oye, ¿lleves algún carro? Nada, ¿lleves algún préstamo? No, ¿una casa? Digo que digas que la vieja te trae estresado Digo que te preocupa a ti, fieles sin hambre La vieja no tiene, ¿por qué se te olvidan tanto las cosas? No, pues aquí estaba esperándolo a él, ¿a mí cuál? Mira, mira, ve Llegué a la casa yo, porque fuma morta Llegué a la casa Diga, pipa no No, es que quedó así pues, por la pipa Oye, ¿no miraste los comentarios del último video? No Que lo metías al centro una semana nomás ¡Qué asato, madre! Te lo juro, Lelo ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Lelo, Lelo, ven para acá Corre, corre, Mario, corre La gente puso ahí, ¡espérate! Hoy te dijo, llevo tantos vasos El chapo no está, el chapo te lo va a contar bien ahorita Seguro él lleva 17 vasos Porque el paquete... Mario, ¿cuánto trae el paquete aquí? Sáquenle el paquete, estamos cerca con usted aquí Vamos a dejar que Mario lo cuente Y vamos a ver si le atina o no le atina Ven para acá, Mario Tráelo Mira, ven para acá No, 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 no me equivoco Pero mira ¿Cuánto trae el paquete? Pero pregúntame Lo voy a contar primero yo, ¿no? En tu mente, en tu mente ¿Cuánto trae el paquete? En tu mente ¿Cuántos dijo que traía? 41 porque lo contó el chapo mario empaca cuantos son cuéntalo para que bajas eso 1, 2, a ver cuéntamelo 1, 2, 3, 4, así cuéntamelo así vamos en voz alta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 11, 14 22, 27, 29 30, 31 42, 43 29 23, 24 28, 29 30, 21, 22 29 30, 31 31, 42 23, 24 25 26 28 29 11 ¡Ya verdad! y la tiró el viejo y este viene diciéndole eso ahorita me dice que eran 10 ahorita me dice que eran 10 ahorita me dice que eran 10 a este mario me lo quieren para cambiar pues de ahí me dijo son más de 10 ay que le dijo Larón, dice Larón que le dijo que él tenía que estrenar en la piñata pues le va a comprar ropa ¿quién? yo pues ya llegamos aquí al rancho como pudieron ver pues como ando cambiado o sea miren trago esta blusita esta malla con estos tenis pero mitzi chabelo quien no traigo botines no monta dios ¿cuándo voy a montar entonces? pues el pueblo va a comprar botines para él yo no escuché gracias botines para él botines para el para mí botines para la Heidi y no más ahí y para donde no me escriba porque no traigo voy a tener que ir hasta la casa mientras tanto chabelo aquí se está vendiendo un ceviche ¿de qué chabelo? calle de pavo calle de pavo según él cocina 10 de 10 todo le sale bueno a él todo así que aquí se los vamos a mostrar mientras llegan los plebes porque también nos vamos a ir a montar miren plebes aquí está el chabelo esos son los calles oiga correcto calle de pavo son rositas no eran blancos no se van a hacer blancos con limón oye ¿a dónde compré ese sombrero? ahorita le voy a comprar de paso en el tope ¿no traigo el de usted o qué? no si pero pues es que este es tandito para andar al sol miren hasta la izquierda en el toque ay y el otro de usted yo lo tengo apelotado en la casa pero ese es el de la salida pues ah en la casa está bien te pegue va a quedar negra yo más negra pues si te le huele ahí en el ojo ¿si? o como pues ahorita quedamos que vamos a ir muy lejos de ese ojo oiga una hora y media de camino de ida y yo tres no tres camisas mangalaras tampoco ustedes si vamos a una alberca se van a ir de gala pues no pero pues así no van a montar oiga no tengo de cuadritos venga arriba a comprar venga allá en el mercado le guardan 10 camisas a cada uno hay que ir vamos a que mercado? a que tienda? o vayan a suburbia ahí las hay yo también baratas yo ah pues ahí las compro ahí las compro para el diario ya velo la Heidi quien es? te inspiro a tu fiesta? quien? la Heidi? y no no te acuerdas? pero se fue rápido y no entró para pagar no te acuerdas si me hiciste golleteras? nunca he hecho golleteras si le dijiste en la feria? no pero te dije en chinito no te dije golleteras? te dije mira tu eres bien mitotera no mira estoy bien golleteras dice porque ni le invité y vino me dijiste ah en fiesta pero también me están peleando ustedes a que te dijimos Heidi? no ya tu me jalaste y mira se ve que eres bien mitotera ve enciéndate para no encontrarte el mitotera pero lo pasamos a gusto y no es mentira digo me equivoqué no me equivoco así no? estaba bueno mitotas perdidas? si no no a chapo no le cuento porque esta que quema por saber va quiere saber va? si no fue o se lo pierde? correcto era domingo familiar y lo que pagó en chinito quedó en chinito si y ya me contaron chabelo oiga tengo que hacer la cámara para arriba cuando se levanta porque esta bien alto oiga y es que no me dejo picar así no me pica sentado el chachá no habla le comieron la lengua en los ratones no yo soy caballo y ya me contaron mario que dijo? le dijeron mario no trajiste agua le dijeron chapo este de ahí del drenaje le dijeron si es que me esta mirando que la esta viendo la esta viendo pues si a ver voltee para atrás a ver si se alcanza a ver yo miro el caballo alla esta la llave mira a ver como la ve si la ve bien de pepino le ponemos un pepino mas a ver vamos a verlo como va quedando un poquito mas pepino un poquito mas pepino mas si dame dos pepino mas de los likes jajaja como que business? claro que ponga el negocio de comer si lo quiere un negocio marisco de todo el rollo ay bajala mario para que? para que se lo olviden las cosas? para que me estan pagando la moja aqui pues dicen que lo manda por coque tripeci cierto mario? si fresa ay fresa muy buena la vista de fresa estamos llegando al otto porque los plebios no tienen para cuando llegar y que creen me los voy a encontrando aqui en el otto tambien todo ande los asi el pues no tienen para cuando llegar ya que ellos se estan deshigratando todo que lleva? que lleva? dos chiquitraques y descalzo antes ni fuera de chingar las calcitas paul mira 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 esta si lo pica esta si lo pica jejeje loco si fuimos aqui a la vuelta no hombre la verdad nos la pasamos bien a gusto nosotros al rato al rato al rato adios si va amor te cuidas si mai viene la cuenta viene la cuenta ah no señor esta bien la Heidi va a pagar la Heidi va a pagar ahorita la vamos a pagar casa antes tiene para eso y para mas gracias a dios gente pues como bien ya ibamos nosotros por agua llegamos y ahi estaban los plebes oye que rapido llegaron verdad venian volando voy a hacer cambio y payate enfrente para no caminar pues ya aqui vamos ahora si a terminar bueno chabelo va a terminar de preparar la cebiche de salchicha vamos a comer y de ahi les vamos a enseñar lo que me compro mi querido esposo para hacer todo una ranchera nomas va a faltar la camisita y las espuelas pero las espuelas mas adelantito ya que vea que que si la voy a hacer porque todo esta bien caro gente pero bueno pues yo no lo compre entonces me voy a bajar para ah 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 no le trajeron oye a clamato ahi vienes oh cilantro si lo trajeron ahi esta oye le digo a los plebes que como platicamos va viaje de todo eh que vale falta para donde van a ir a casa a dar no le gusto la idea de ver la cara fea ah y tambien a unos drin y despues pantata ah tambien a la y tambien a la y tambien a una faja y tambien a una faja y tambien a una faja sábado o domingo y le paramos el lunes y faja para estar flaco y con la patrona que cancelemos la habitación en un freezer importado landa papeles pero no le compraron a la heidi no lo durmen a trabajar porque david no lo compro qué grosero me dio como sale el codo trácamelo mira los business ¿y un cazo? ¿qué es eso? no sabemos que le vas a dar sabor pero no te lo vamos a hacer vamos a enclamar a ti compadre por favor pero ¿qué es lo que pasa? te cae aquí ni que nada porque íbamos a comer estos colos, estos rabones le va a ir bien al niño dile, dile, dígale ya le sacamos al niño ¿qué pasó? me quitó la calceta que me iba a poner y la guardó en un tenis yo pensé que era esta chaga lo que les decía al pueblo que te mandaron una semana a quién a Mario a mi hijo lo voy a mandar y este no coma que la paga Mario, ¿cómo está la coche? mira, nadie no habla mira, mira mi amigo el negro y tú Mario ¿y atendiste al patrón para que comas tú? ¿ya te atendió bien? ah bueno este chingazo para allá mira, el cuachi ¿qué cuachi? ¿todo bien? ¿cómo está? ¿qué está? ¿ya comió? ahí está, como la leche para acá y se lo le he hecho para allá a usted ahora dígale entonces ¿cómo le quedó a Chabelo? porque él dice que todo le queda bien como están comiendo están diciendo que está bien bueno ya que acaben mal ¿qué se acabó? yo ya no lo pago en la noche ¿ah? ¿es de la fresa? no, pues ya no hay le estoy diciendo ¿ahí en la manzanita? ¿era la cocona? ¿ahí en la manzanita? ¿ya está abierta? mira hola mi amosito que amo ¿qué quieres mi amor? ¿qué copas? ¿cómo le quedó el ceviche a tu tío Chabelo? wow estoy emocionada paul ya no quiero la X6 Competition ahora quiero uno de esos que buen plato lo comimos a Mario es que ya no quiero la X6 Competition que quiero uno como de esos ¿ese es el más barato? uno de esos se ve elegante yo me voy a ir en ese ¿cuál? ¿es el conquistador este? este es el Chabelo venía así pero ahora me voy a poner eso con botines algo bien ahorita me voy a ir a poner a cambiar ah que bonito ¿te quieres subir? si yo quiero el miren el truco de las botas ese conflicto que tengo siempre ¿what? si pues ya no le dobles aquí porque se va a doblar ¿onde? aquí así estirado oye el otro ya andan ensillando los cuacos mira la cinta aislante aislante ah no no se llama cinta aislante se llama cinta azul ya si con ese con ese ya me alega que es ¿cómo? cariño no ando el video ay no fue la misma mira cambia el día de hoy acá no tenemos los temis por unos botines y con el sombrero pues aquí ya nos estamos alistando para ahora sí irnos aquí en el arón se vayan en el cuachi todo el mundo se ha peleado por este cabal ahora eh ahí andan ensillando a otro y van a ensillar a los demás para irnos hasta aquí así que ahorita les comparto cuando vayamos saliendo el caballón se está bañando el caballón se está bañando el caballón se está bañando a que lo bañes la ambulancia hay que cerrarla así si amigo cierralas amigo es puro lujo ¿cuál es? todo es que se la voy a traer todo sobre ahora sí mira este mira la mamá hasta acá van a decir la verdad la mamá es caballerán y esta es que son si una no y tú otra y el baldomero las trae acá el baldera las trae acá las rodillas mira las piernas ya me voy a joder a los niños nomás de lujo porque no sé ni darle el caballito así que no digan nada oye ¿en qué te vas a ir? ¿y si te cansas? un lujo subió la caja en la camioneta váyale váyale este se lo tomó bien en serio hombre oye ¿no me había regalado el sombrero ese? sí pero me dijo me lo presenté porque tú compras dos guatas mira lo que van a comprar mira lo que van a comprar tres chicles de letra y de cinta en la boca ¿qué? trae un mosto un pedazo de cinta vente 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 de pieza a cabeza de cabeza a pieza vente lo que cuenta diario aquí el para fiestas es otro bueno gente pues ya nos subimos como pueden ver ya nos estamos alistando porque ahora sí ya casi nos vamos aquí les voy a enseñar a los plebes mira ahí anda el paul ahí anda el aaron acá anda el chino allá va a ir el David allá la Heidi ¿y la Heidi? ¿qué Heidi? yo también tengo miedo tengo miedo yo ¿y tú? ay no gente pues las polenas eran de marcos y ya pegué chicle ya me les regaló me va a faltar el puro caballo lo principal y la silla pero pues poco a poquito ya tenemos las polainas ya es un avance así que por algo se empieza ¿verdad? así que ahí ya falta nomás el negro para irnos la verdad me da miedo dice la Heidi que ella también tiene miedo pero pues bueno según el caballito que yo traigo la verdad está bien bonito el grano me resalta el caballo que yo traigo ese que es muy mansito esperemos que sí va lleguemos y regresemos con bien me anda la Heidi mire allá andan los plenos mire estamos esperando nomás para irnos yo y la Heidi estamos hasta acá porque nos da miedo no quiero que se me acerque ni un caballo yo no tengo que se acerque el caballo del paul ¿por qué? son mil pelioneras pero vamos ya ya todos tren caballo y el carro que se va a ir atrás ya se fue algo bien así que vámonos viene bien viene bien nerviosa ¿cómo viene? yo no mami yo creo que cuando el día el chico está embarazada viene más nerviosa ¿que qué? que cuando le iba a decir a mi mamá que estaba embarazada no miren allá va Chabelo y el David el famoso Cuachi y el paul por atrás y allá va el negro Fuentes la Heidi el Pira el Duvalín va en primera fila anda bien nerviosa como dijo el paul miren allá nada atrás y el sombrero se me cayó así que ni modo según vamos a llegar hasta Guaruto o algo así y nos vamos a regresar yo digo que cuando ya sea el regreso ya va a ser de noche así que aquí les vamos a mostrar jajajaja jajajaja don ratón robó sirguelas jajajaja no da gracia aprovecho haga ese caballito para allá porque ya me dijeron que era bravo jajajaja jajajaja negro este caballo me queda porque es bien huevón para que es bien huevón oye no corre mucho este aunque le pegue es una pregunta pues pero no tanto como uno de esos no es más lento es ahí jajajaja hay un puñón de ciruelas del negro gente ya que nadie de los plebes había grabado para acá porque acaban de abrir este camino con una red o algo así por atrás del rancho y van a decir ay le copiaste a los plebes no pues es algo que me quiero enseñar te desestresas un rato oiren aquí a la nada en la ciudad y pues está bien así que antes de que digan o bueno si dicen pues no pasa nada pero pues salieron esperados hicimos un cevichito de pago y nos nos vamos a comer y luego nos vamos a pasear para su momento y quería compartir aquí anda jaibicones nos aventamos todo bien trae el sellillo ya ¿te ha tirado el juguelino o qué? no, 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 no no, no, no miren allá viene el carro atrás allá viene la gente y el David allá va el Chabelón el Aarón y el Pau ya se ve a la línea la chico ya la línea miren la Heidi viene atrás porque tiene más miedo que yo miren el Pau muy bien ya vamos bien un poquito mejor ya va oiga el Fuente pero es el Fuente también no crean quería venir y se el Deni del viejón y trabaja en el rancho que cuachi está muy bravo tu caballo o qué mira el Aarón el Aarón mira le pega con las manos le huele el pelo al Aarón no mal que plebes como viene tu querida esposa más que yo el gente nos tocó hasta ventrilla ¿qué Heidi? ¿todo bien? ¿ya? ¿cero miedo? un poquito este es un nuevo un poco miren el Aarón si corre miren los Pau vienen renegando porque cuenta que el que viene manejando el caminete es el Chapo y nomás le acelera dice que se va a cagar la gasolina se va a cagar la gasolina ¿por qué? otro piso porque yo tengo la habitada por un lado y un polo verón que deja como el ve en el aire ay no oye ya no aguanto entre piernas oye mínimo tenemos que venir una vez a la semana tú pues ya no le tienes miedo pues pero uno sí poco a poco a ver si luego compramos un guapo ya les dije que en vez de una X6 copa de techo aunque es mi sueño me voy a comprar un caballo a ver si ahorita le vamos a enseñar nos falta un poco todavía como el de la moto allá se va a ver el de la moto se me hace que es el que le robaron el hospital de maíz el chino le digo a la gente que uno se desestresa aquí un rato o sea no estoy muy estresada pues tampoco pero si despeja la mente ajá los chacas como que se despejan le hacen más cariño que al paulo el caballo bebé que le cuesta ser noble al pueblo ahorita se reveló como que quiere bailar como que sintió que yo traigo música integrada que sintiera que soy una margada sí está bonito este a mí siempre me han gustado más los caballos negros los frisian los patos penudos pasale zumbando el costal estaba más grande que el dual-in les voy a confesar que me duele mucho el pie derecho y ahorita que me quiera bajar de la silla voy a ocupar ayuda van a ver les voy a grabar cuando me baje ya vine baldomero en la camioneta mega grano que me salió ocupo un sombrero a mi medida unas espuelas a mi medida un caballo que me guste porque a mi medida pues va a estar bien chiquito que más no más botines pues ya tengo con esto los tengo que amoldear por ahí no me la regaló marquitos le mandé foto a mi hermano para decirle mira lo que traigo cada regalo ah bueno un regalo no se puede decir que no le dice santa julia que le iba a decir no se como baldomero le gusta mucho andar con botines la verdad miren que bonito se ve el sol que bonito se ve el atardecer tengo sol el pavo no le importa pero viene adelante viene emocionado con el caballo yo tenía una amiga que pato decía anda excitado el plebe anda excitado emocionado pues y estos me alcanzan bien rápido no manches el puni ya no lo ocupan pegar esfuerzo tiene su recompensa mira oye no alcanzan como se llama hey la heavy ya ha sido por vencida mejor le regale la sorpresa que le tenía el caballo ¿para qué? no lo voy a vender ahorita no voy a ganar ya casi casi llegamos al rancho otra vez ya todos van adelante nomás acá traemos el david y yo poco a poquito así despacito hermoso así despacito oye está ambientado están estando el chachá ay no se me hace terror el camino aquí a las caballerizas al rancho me dolió feo no me voy a poder bajar sola me subí sola pero bajarme no creo no duele gente pues ya llegamos son las 7 como con 4 o con 5 y ya llegamos gracias a Dios gente pues ya llegamos al rancho de la verdad no aguanto aquí ese pie me dolió aunque yo no sé como lo voy a bajar ahorita ¿por qué? no sé lo que estoy feliz porque llegué con piel no me caí todo gusto gente ando güila de este pie ya llegamos aquí al rancho como pueden ver miren esa está embarazada está bien bonita y el que yo traía ya lo llevan por allá y aquí anda el power todavía el dubalín lo dio todo fue un éxito el dubalín esta vez la verdad ay no va lo ven cansando si cansa pregúntale a su esposa cómo viene este viene bien cansado lo de las rodillas la rodilla para que no le quedan pues Heidi ¿qué Heidi? ¿por qué te bajaste? la cabeza yo llegué hasta acá fue un éxito lo di todo lo di todo yo lo di todo mañana me quiero ver también a la mañana dándolo todo en el bot mañana voy a ir al bot ¿para ir a qué? no voy a ir al bot mal con ellos no tú qué tú no llegaste hasta acá yo ando yendo al bot mañana yo y las tortas de cochinita así que voy a finalizar el video yo sí lo pasé ok hay que comprar cochinita más triste el panamá está buena miren gente siempre se hicieron las tortitas ¿cómo están paul? bien le quedó buena la cochinita a la gente hola panamá a la panamá le quedó bien gente pues ya nos bañamos y nos venimos a cenar unas dos hoy te voy a dar mi punto ¿tú qué? ¿estás enseñando los cuadros? sí gente pues ya vamos saliendo a la casa de David ya cenada llena ya me voy para la mía así que así les voy a finalizar este video donde fuimos a delitar un ceviche de cayos de pavo ok con los players del rancho y a juntar un rato Dios me los bendiga un fuerte abrazo